Bien amigos, vamonos al código de isla y meteremos el siguiente código Recuerda que si no lo alcanzas a ver te lo voy a dejar en la descripción Te agradecería mucho que me dejes tu grandísimo like y que te suscribas con la campanita activada Para que rápidamente te llegue la notificación de cuando ponga algún video de bugs Este viene siendo el código amigos, ahí está, le vamos a dar a jugar el versión más reciente Ahorita les digo cual es como quiera Y como les menciono amigos, les agradecería bastante también que se pasen a mi canal de Twitch Que estoy regalando 5 pases de batalla y te lo dejo en la descripción Ya saben también, código ROEL en la tierra Una vez que hayamos entrado por el simple hecho de estar, nos empieza a dar experiencia bro De hecho te puedes meter con más gente, te puedes meter con mucha gente Y como ves está, realmente no entiendo, pero me está dando experiencia de la nada O sea simplemente te unes, puedes estar en público, te deslizas, es como un pequeño ¿Cómo les puedo mencionar? Es como un pequeño pista, una pista de patinaje, pista sobre hielo No sé como le llamen ustedes, pero bro, nomás acabo de entrar, estoy con más jugadores Y me está dando experiencia a lo tonto amigos, o sea, muy sencillo, muy fácil No tengo que hacer absolutamente nada Y pues nada chicos, esto sería todo Definitivamente tienen que meterse lo más pronto posible para que les funcione esto Aunque la quería Aunque la quería